Así era la relación de Lilian Grego con los hermanos de Carlos Parra. Conoce cómo se llevaba la hermosa Lilian Grego con los hermanos de su ex prometido. ¡Entérate! La hermosa influencer y youtuber se llevaba súper bien con toda la familia Parra, pues tenía una muy buena comunicación. De hecho, en algún momento, la mamá de los Parra, Paola, pensó que Lilian en realidad quería andar con César. ¿Puedes creerlo? ¿Por qué creyó esto la mamá? Vamos a verlo. Ya que estos tres hermanos tenían una banda de música regional mexicano en el cual tocaban para la gente. Y con el apoyo del público, ésta fue cobrando cada vez más fama. Y Lilian tuvo un poquito que ver en esto, ya que ella se los llevó... Bueno, para empezar, ella se los llegó a topar muchas veces en varios eventos. Y llegó a platicar con uno y con otro y pues se empezaron a ser, pues, amigos, ¿no? Y a ésta se le veía mucho platicando con César. Pero éste solamente llegó a ser su cuñado, pues quien le robó el corazón realmente fue Carlos. De hecho, en algunos videos, Lilian se le puede ver con los hermanos de su expareja. Pues a ella le encantaba mostrar lo feliz que era al lado de Carlos y cómo convivía con su familia. Aparte de que éste la trataba y la consentía como toda una princesa. También en sus videos llegaba a ser alguno que otro reto que eran grabados o algunas dinámicas que realizaba que parecían divertidas para sus fans. Incluso una de ellas se viralizó demasiado y yo creo que tú también la viste. Pues en este video se lograba ver cómo Lilian tiene que diferenciar entre Carlos y César. Pues recordemos que éstos eran gemelos. Y Lilian aprendió muy bien a saber cuál de éstos dos era su novio. ¿Y cómo fue esto posible? Pues Lilian tenía los ojos vendados y con tan solo sentir el rostro de cada uno, sabía diferenciar quién era su novio. Incluso al momento de la despedida del cuerpo de Carlos Parra, a Lilian se le nota obviamente triste, pero tocando el rostro de César. Intentando o esperando que éste fuera Carlos, pero su hermano tenía diferente, pues una parte del cuerpo que ella solamente podía diferenciar. Tras la muerte de Carlos Parra, Lilian Griego ha cambiado notoriamente, pues se encuentra viviendo su duelo. Pues la pérdida de Carlos la ha afectado mucho. Y no solamente a ella, también a sus hermanos y a su madre. Sin embargo, Lilian sigue conviviendo con esta familia, pues recordemos que ella ya se iba a casar con Carlos. Te leemos en los comentarios. Y si te gustó nuestro video, no olvides darle like, además de compartir, para que no te pierdas de nada del mundo del espectáculo. Todo esto y más en un solo canal, donde ella y online.